Música Eso de las dos y media de la noche debe ser la tercera o la cuarta vez que entran rompiendo los vidrios entran y pasan directo a la caja y se llevan a la caja y bueno, esto debe ser en lo que va del año debe ser la tercera vez nosotros tenemos miedo ya porque hasta ahora han entrado siempre a la noche o a la madrugada no hay nadie, pero uno nunca sabe y a la noche, bueno, esta calle es muy oscura no hay mucha vigilancia, mucha seguridad como que ya tenemos miedo ¿Se llevaron la caja registradora? Se llevan la caja completa, sí entran por eso y se llevan todo lo que hay igual a la noche no sabe quedan mucho plata porque queda el cambio nada más, pero digamos es más el daño que hacen, pero pero da miedo igual ¿Y anoche por ejemplo cuánto dinero se llevaron? No, la verdad que no no sé, pero alrededor de dos mil pesos habrá habido no sé, la verdad que no ¿Y siempre que han entrado la modalidad ha sido la misma y les han llevado lo mismo? Sí, sí, es como que ya saben a dónde van, lo que quieren entran directamente a la caja se llevan la caja y se van rápido, es un no sé, no son ni dos minutos saben bien lo que hacen ¿Y anoche por ejemplo qué violentaron? Rompieron el vidrio del lateral del local que es lo que le falta a la reja que, bueno, faltaba hacer tomar medidas y eso pero bueno, ahora entraron ahí sabían entrar por el frente pero como pusieron rejas ahora entraron por el costado no sé si eran dos pero andaban en una moto sí, aparentemente no sé si es la misma persona que ingresó antes o sea, no sabemos qué hacer hay alarma, hay rejas, hay cámaras la calle es muy oscura no sé, no sabemos qué hacer la policía bien, gracias